El tablero de ajedrez El tablero de ajedrez El tablero de ajedrez El tablero de ajedrez Hoy vamos a continuar con unos temas nuevos Vamos a seguir viendo lo que tiene que ver con los sectores del tablero de ajedrez En su momento vimos que estos cuatro casillas que están acá que vamos a marcar los pompeones blancos son el centro del tablero de ajedrez y son fundamentales en prácticamente toda la partida pero sobre todo en la apertura, en los primeros movimientos por eso siempre decimos que hay que desarrollar piezas hacia el centro y siempre tener en vista estas cuatro casillas porque conquistar el centro del tablero implica tener mejor visión para atacar como para defenderse Pero el tablero tiene también columnas, si lo miramos de forma vertical hay ocho columnas Las columnas tienen como denominación o por hecho están denominadas por letras columna A, B, C, D, E, F, G y H y también tenemos en la visión horizontal las filas o líneas que se las denomina con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la fila 8 hay que tener en cuenta que el jugador de las piezas negras las columnas va a ser igual que el blanco pero cuando lea las filas va a leer al revés 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 pero también están las diagonales por donde se desplazan los alfiles y la dama importante importante tener en cuenta que hay dos diagonales principales una blanca y una oscura con ocho casillas por lo tanto es la diagonal más larga la diagonal principal y es un sector muy importante para ubicar un buen alfil o para que la dama misma se desplace porque toca varias casillas a la vez hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con las columnas las filas y las diagonales no solamente a la hora de mover las piezas sino también para organizar y cómo optimizar los espacios de mis piezas que recuerden que la partida que les tiene que ver básicamente con eso cómo ubicar un caballo un alfil una torre en lugares donde puedo desplazarme fácilmente y para eso tengo que tener en cuenta todos estos sectores que estamos viendo como les decía recién una diagonal es muy importante porque a veces pasa que un alfil que parece oculto ubicado en esa diagonal principal lejos aparentemente de mis piezas genera un ataque igual de peligroso por ejemplo si el blanco realiza este movimiento no se percata que este alfil que está oculto y parece pasivo utiliza este movimiento por la diagonal principal y puede capturar en la esquina opuesta una torre entonces todo el tiempo cuando uno mueve las piezas y cuando ve que el otro jugador también las mueve tiene que tener en su mente los espacios en línea recta vertical como las columnas horizontal como las filas o las líneas y en diagonal también esto tiene que ver con lo que se llama la nomenclatura que sirve para poder describir un movimiento en el tablero de ajedrez actualmente se utiliza la nomenclatura arjebraica que es muy similar a cuando uno ha jugado en algún momento a la batalla naval con letras y con números yo voy a buscar las coordenadas por ejemplo este peón que está ahí vamos a ver que está en la columna D5 acá sería D6 acá sería E6 de esta forma todas las casillas tienen un nombre si a ese nombre yo le agrego la pieza que muevo puedo describir la jugada que voy a realizar o que realizó otro jugador por ejemplo si este alfil se encuentra ahí y voy a ir a esta casilla primero voy a decir qué pieza se mueve en este caso un alfil y después la casilla en este caso sería casilla G5 por lo tanto la jugada sería alfil G5 de esta forma puedo reproducir una partida que se hizo reciente hace 6 minutos o puedo reproducir partidas antiguas que puedo ver en libros o en revistas de hace partidas de 100 años y puedo ver cómo jugaban otros jugadores hace muchos años o los actuales jugadores pero sobre todo para tratar de anotar mi propia partida de ajedrez para poder analizarla y tratar de aprender y descubrir errores y buenas jugadas que es lo mejor que se recomienda en ajedrez la mejor partida para analizar es la propia para tratar de superarme y ver en qué puedo mejorar o dónde hice una buena jugada y puedo volver a repetirla en algún momento esto entonces se llama nomenclatura algebraica tengo que tener en cuenta las columnas las filas y los diagonales de esa forma puedo anotar la partida de ajedrez o reproducir la partida de ajedrez que la estoy viendo bueno espero que esto les haya servido vamos a seguir viendo temas nuevos por favor quédense en casa cuídense mucho y pueden ver todos estos videos en la página de youtube de la municipalidad de general roca así que bueno los espero para la próxima